El Efecto Cacao es una alianza que trabaja desde 2019 para mejorar las condiciones de vida de las comunidades cacaocultoras en cuatro subregiones de Colombia, Urabá, Bajo Cauca, Huila y Tumaco. El campo ha sido el escenario principal de varias décadas de conflicto armado en Colombia, en donde las regiones cacaocultoras coinciden con los territorios más afectados, no solo por la guerra, también por la producción de cultivos ilícitos. El Efecto Cacao busca transformar los territorios cacaocultores y fortalecer la cadena productiva del cacao para dignificar al cacaocultor y hacer más próspera su vida, la de su familia y la de su comunidad, sumándole al escenario actual de posconflicto que vive el país. Es por esto que el cacao es conocido como el cultivo de la paz. El género, la inclusión y la juventud son enfoques que se abordan de forma transversal desde los diferentes componentes del proyecto. Así, el Efecto Cacao facilita la vinculación de las mujeres y jóvenes a las actividades productivas del cacao, promueve la participación y la toma de decisiones equitativas en las asociaciones, fortalece los emprendimientos de mujeres y jóvenes en las comunidades, fomenta el desarrollo de habilidades socioemocionales y de resiliencia de manera diferenciada con líderes y jóvenes, e implementa procesos educativos de formación técnica y tecnológica. Además, buscando llegar más lejos en el abordaje de las brechas de género y de inclusión generacional, se ha propuesto modelos de aprendizaje significativos centrados en las personas, garantizando la sostenibilidad de las iniciativas en la ruralidad.